que tal amigo, bienvenido a un nuevo video de Diego Sanz hola hola tenemos desde García hasta el camón está en el camino estamos en la entrada del camón donde está el camón vamos a ver si se hace hay camón, después de poner un avión de camión aquí nos jugamos, tenemos en la camón chupi es el camón es el camón, después de poner un avión de camón es el camón, después de poner un avión de camón es el camón, después de poner un avión de camón es el camón, después de poner un avión de camón es el camón, después de poner un avión de camón bello lugar de camón nos gusta el parque, está más grande estoy bueno que es el de García pero pues sí está chido el parque aquí está nuestro vehículo en que nos venimos nos hacemos aproximadamente una hora y ocho minutos más o menos a mi chiquita y porque hecha viene bien lenta está ya bien y pues vamos a ver que hay aquí que maravilloso, velele leito de oficial vamos a ver que, que maravilloso es este lindo paisaje de hecho ya me cansé de ver y pues ahorita le preguntamos a Echa como como le parece el viaje ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene con sus patitas nos hicimos supuestamente hace cuarenta y ocho minutos en el viaje y nos hicimos casi una hora y una hora ocho minutos, diez minutos porque ahí viene con sus patitas ¿qué te pareció el viaje? si aquí está en el río acá venimos a disfrutar del paisaje y el bonito lugar hay de estar hay de estar más allá adelante y entonces el que se detenía es una historia deteriorada y toda el vital pero curiosamente origino que la historia de García y nuestra ciudad es una de las acciones que le dieron a la historia y la dirección a la historia y se desarrolla actos con pata con la batalla cuando después de desimpostados El propio Díaz, por lo generales, fueron y logra, y donde por haber perdido la historia, lo llamaron El Perón de Icamole, gloria a nuestros seguros de la, y vida a los domingos. El carnaval del caleo, que es el principal de Icamole, ya vale más. Bueno, este es el parque de Icamole, la plaza principal de Icamole. Un poco de sangre para muchas que este es el parque de Icamole. Este es el parque de Icamole, que es el parque de Icamole. Este es el parque de Icamole. Y este es el parque de Icamole. No quiero decirles, solo me refiero a mi mamá. Te quiero decirles. Estoy de la parte del tope de Icamole, que no quiero decirles. Acto, ahora el Mariano, voy a pedirles. Lo quiero decirles, a mi mamá. Debo decirles, me refiero a mi mamá. algo muy curioso es que cuando veníamos en la bicicleta ahí es cuando nos regalamos un espigatito un espigatito un espigatito hace sonido hace sonido de gatito se ve bien chistoso y aquí ya se esta comiendo las bolsas de Diego pero bueno vamos mas adelante y les platico a ver que onda que vemos por ahí verdad nos vemos mas adelante y vamos a grabar la calle de aquí para allá que vemos que encontramos y pues y vamos a venir con otras personas pero pues no quisieron venir porque pues la verdad es muy leve se viene rápido pero de ahí de aquí sale y vamos a grabar el proyecto de vida ahorita y vamos a venir con 8 tamales por 100 pesos se venden micheladas pero y si no hay gente no hay gente no no puedo ver lo que hay ¡Suscríbete! 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 Aguas termales Botета de Spo Ya llegamos, estamos en el centro de Icamole, pero pues no hay gente, no hay gente, no hay raza, era porque ya es tarde, son como a las 3, 2 y media de la tarde. Si viene ahí, ya viene el talzadero. Pues estamos en Icamole, pues ya no quisimos ir más para allá. Mejor, más allá había agua. Si fue lo que hicimos, es que me pegó porque ya está aquí. Si no quiero que lleguemos a la silla, mejor ya nos vamos a apretar. Vamos a ir a ver aquí. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está la silla? 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 Oda! Hola amigos, ya salimos de Icamole, vamos a ir para la silla. ¿Dónde está la silla? ¿Dónde está? Mmm, perfecto. ¡Gracias por ver! 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 que ha hecho todo bien vamos a ir como en aquellos cerros hasta allá vamos a ir ahí creo que ahí está García o no sé qué pero vamos a ir para allá lo bueno es que el turma está nublado eso es lo bueno que ahorita está nublado el clima y podemos ir hasta por allá hasta García nos fuimos por acá aquí el camino de la rama dimos la vuelta hasta el Camone ahorita vamos a dar la vuelta y otra vez nos vamos a ir hasta García por este camino el problema es que no llevamos ya mucha agua ya nomás nos queda con un litro de agua con un litro de agua y pues con esos pasos que vienen aquella apenas vamos a llegar a García no te bajes antes de que viniera regresar la cadena con esos pasitos vamos a llegar bien rápido en una hora y llegamos con esos pasitos apúrate mamá apúrate mamá apúrate mamá que nos está retrasando con esos pasitos que viene este vamos a llegar a las 5 a las 8 o 10 de la noche gracias gracias i yo ja i he i ось i i i i él i no el i i i i i ¡Gracias! 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 Fuiste salir la administration Deja decirnos que hicimos un田ucho de continued irnos por acá y por allá y lo izquierdo, desistimos unos 5 minutos, masomenos ¿Está überんです? Pura bajada Norlena tochada Amigas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está pura carretera! ¡Vamos! ¡Hasta García y luego le va! ¡No! Espera, yo chico y ahorita le hago otra vez. Pues es fácil pedir raida. Llevo una camioneta, le quedan pedidos la raida. Pues se pudo, le viene bien despacito, mira. Hasta sueño me da cuando viene. Pues ya, como les decía, aquí podemos pedir raida, pero pues ya se fue la camioneta y mira, con sus pasitos que viene, y eso que es pura bajada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta va en medio de la carretera, como si fuera en su casa. Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Desde que salimos de allá, no hemos avanzado nada. Ah, y en un trailer. En un trailer. Es una reserva muy abierta de dirección. 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 Es una reserva muy abierta. Es una reserva muy abierta de dirección. Es una reserva muy abierta. Es una reserva muy abierta de dirección. 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 Es una reserva muy abierta. Es una reserva muy abierta de dirección. 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 Ya está. Son más abierta de dirección. Son más abierta de dirección. Son muy abierta. Son alargados. Sonesehen de 20 milmetros. Son unas reservas muy abierta de dirección. Son unos abierta. ¡Suscríbete! Se ve que ya va a pesar lo bueno Santa Clara Y ahí adelante está la bajada Ya casi Ya casi llegamos ¡Aquí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Y ahí adelante está la bajadita Ya casi llegamos ¡Ah! ¡No más! ¡Aquí hay casas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira casi llegamos! ¡Mira casi llegamos! ¡Woohoo! ¡Mira casi llegamos! ¡Mira casi llegamos! que bonito paisaje valía la pena valía la pena la vuelta la pena la pena y muchísimas que esto se valió la pena 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 tiene carotero esta voz la pena la pena la pena la pena no pasa muchos fracos una que otra la pena 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 ¡Suscríbete! 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 Este va a ser la ultima toma donde ahora no tengo batería Tenemos ya hasta ademas de la antena ya está la antena y ya está la última la 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 Esa es la que vas bien de espacios Como lo bajaste en esa respuesta Esa es la que no viene Ahí donde vas, ahí te metes Te doy mi carro atrás Esa es la que yo voy atrás de ti ¿Ves a hacer? Nooo Y nos vemos hasta la casa llegando.